Si no van a creer lo que nos acaba de pasar Este no puede pasar Estoy a punto de llorar Hay un pájaro en el agua Algo más faltaba a la puta Es un morciégalo Mentira Me está jodiendo Ay un morciégalo No jodas No jodas Ay la concha del pato Se trepó Ay que cosa más inmunda Es joda Decime que no Es o no No sé por qué no prende la luz Ay si es un morciégalo Ay no chicos es un morciégalo Es un morciégalo Ah No 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 Mami es un morciégalo Ay puta madre Algo más nos falta Nos falta que nos parezca una vaca voladora Espera que le quiero enfocar bien la luz Es un murcielado Está jodiendo Miralo, miralo, miralo Es un murcielado Es un alto murcielado Ah, pero que cosa más inmunda Se quedó trabado ahí No, 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 yo eso no lo rescato Todo bien, pero no, no, no puedo Y las cosas se hacen Los pinchitos están en el agua En el agua están Con algo se quedó trancado Porque tiene como algo colgado Ay, yo de acá la chira no me he inventado la pibeta Mami ¿Qué hacemos ahora? Ahora falta que si nos pete una vaca en la casa